¡Yeeey! 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 Y aquí... ...ReeuzPlay en un nuevo game game de Minecraft con el señor Athenix. ¡Hola Athenix! ¡Siiii! ¡¿Qué tal, Rius? ¡¿Cómo estamos?! Pues muy bien, te he traído hoy a un skyblock de Lucky blocks, ¿qué te parece? ¡Ya lo veo! ¡Mira! ¡Se vea mi cara por todos lados! ¡Los Lucky blocks de Athenix! ¡Y los de Rius! ¿Has visto? Los de Rius son más bonitos porque tienen el interrogante y los tíos no... No, no, por eso mismo, para que se vea toda mi cara completita, porque soy muy guapo Ah, bueno, 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 a ver, ¿qué te parece si jugamos a piedra, papel, tijera, a ver quién abre primero? Vale, piedra, papel o tijera ¿Eh? ¿Qué? ¿Sabes tú? Yo primero ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! Venga, va, abro ¡Uy! ¡Mato de lobos! Que se han muerto todos, qué bien Se han caído, mejor, mejor, es que los gatos son mejores, es que estaba clarísimo Pues yo voy a romper mi árbol de Lucky Blocks, empiezo por el tronco ¡Ah! ¡Eh, qué ha pasado! ¿Qué? ¿Me ha matado? ¡Eh! ¿Qué? ¿Me muero? ¡Eh! Vale, esa espada mata, no la puedo pillar ¿La espada mata todo el rato? ¿Esa espada mata? Sí, pero parece cheta Vale, venga, abro yo ¡Eh! ¡Un CD musical, qué asco! ¡Cógeros tú si quieres! Oye, pero ¿por qué? Sí, voy a ponerlo ahora mismo, no sé, claro ¡Abre! ¡Oh! ¡Un pico cheto! ¡Un pico cheto! ¡Uh! Ah, vale, mira esta espada, ¿qué te parece? Me parece que de momento va ganando ¡La espada de los Lucky Blocks! Vale, abro yo, abro yo ¡Abre, abro yo, abro yo! ¡Joder, qué asco! Es que era el Lucky Blocks de Rios a Menú ¡Qué asco! Yo creo que está claro que los de Hacéis son más pros ¡Opciones! Mira, mira, abro otro y... ¡Un hacha! Un hacha, bueno, vale ¡De sangre! ¡De sangre! ¡Oh! ¡Mira, te la regalo! ¡No llega! ¡No llega! ¡No! ¡Corre! ¡No la agarra! ¡No la agarra! ¡No la agarra! ¡No! ¡Bringa! ¡Abre otro Lucky Blocks! A ver qué hay... ¡Oh! ¡Otro hacha! Para ti, venga, a ver si lo pillas A ver si lo pillas ¡Tres! ¡Quita 1800 de daño! ¡Es tu oportunidad! ¡Uno! ¡Vamooos! ¡Sí, la tengo! ¡La tengo! ¿Sí? ¿En serio? ¡Sí, la tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡La tengo aquí! ¡Y mira, qué cheta! ¡Y mira cuál tengo también! ¡Tengo la de sangre! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Venga, hace 1800 de daño esta hacha, chaval! ¡Ya tengo arma! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es que está cheto! ¡Ya tengo arma! ¡Vale, perfecto! ¡Venga, me tengo a abrir! ¡A ver, abro dos! ¡Que te abro dos! ¡Uy! ¡No! ¡Venga! ¡Que tengo que tirar aquí esto de oro! ¿No? ¡A ver, tiro! ¡Oh! ¡Vale! ¡Chetadón! ¡Diamantito! ¡Bien! ¡Sí! ¡Te viene de locos, eh! ¡Hazte una armadura! ¡Me puedo hacer una armadura ahora después, claro! ¡Venga, toma unos pantalones para ti! ¡Que deje de lanzarme cosas! ¡Que no soy un canguro para ir saltando todo el rato! ¡Vale, a ver, abro dos aquí! ¡Que no, eres una paloma! ¡Te voy dejando comida en el suelo! ¡Y tienes que bajar a por ella! ¡Uy, sí! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Menos mal que estás tú! ¡Ostras! ¡Una chachito! ¿Cuánto te da? ¡Esto de daño! ¡Hace más nueve! ¡Nueve! 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 ¡Qué suerte de la esmeralda! ¡Qué bien! ¡A ver qué te sale! ¡Tírate! ¡Me la tiro! ¡Uuuu! ¡Caballo! ¡Qué cheto, eh, Río! ¡Venga, vamos, abre! ¡Abre otro Lucky Block! ¡Y! ¡Una pala! ¡Una pala! ¡Una puta de fuego! ¡Mira! ¿Qué? ¡Una puta de fuego! ¡Joder, macho! ¡Te estás poniendo todo cheto! ¡Para, ¿qué me ha tocado? ¡Una espada! ¡Ah, no celeranio! ¡Abre otro Lucky Block! ¡Uno de estos! ¿De cuáles? ¡Eh, que llegas tú! ¡Eh, me has tirado para abajo lo que era! ¿Has visto lo que era? No, ¿qué era? Mejor baja por él. En los pantalones de esmeralda. Vale, voy para abajo. Voy para abajo. Voy para abajo. Vale, a ver si los tengo. ¿Lo has pillado? ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Hidrata! ¡Qué suerte tienes! ¡No te vuelvo a lanzar nada más! ¡A ver, abro un Lucky Block de verdad! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Pechera cheta, chaval! ¡Pechera del Truedo! ¡Me haces daño! ¡Me haces daño! ¡Me haces daño! ¡Me muero! ¡Quítatela! Solo con mirarme. Solo con mirarme hermadura, te hago daño. ¡Flipa! ¡Eh, que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Me morí! Es la maldición. Es la maldición del Wither. ¡Eh! ¿Cómo ha pasado? ¡¿Qué?! ¿Cómo ha pasado? ¿Te has quedado sin islao? ¿Me he quedado sin isla? Más o menos. ¡Me fastidies! ¿Tienes bloques? Lo que no tengo es pico para salir de aquí. A ver, que voy, que voy, que voy, que pongo bloques. ¡Pongo bloques y voy a por ti, Rius! ¡Ayúdame! ¡Mira mi pico, Cheto! ¡Mira cómo está el Cheto! ¡Vamos! Ahí estamos. ¡Ábreme camino, ábreme camino, Zeny! ¡Uy, lo que me he quedado sin isla! ¡Me he quedado sin isla! Sí, sí, te has quedado sin isla. Tú olvídate ya de tu isla. ¡Que no tengo isla, de verdad! Nada, sí, está por aquí. ¡Ostras! ¡No! Ahora sí que no tienes isla. ¡Cuidado! Ahora sí que no. ¡Bueno, pero puedes ir al Nether! ¡Mira al lado! ¡Bueno, Rius! ¡Uy, sí! ¡Qué lado más bueno! A ver, yo creo que ahora hay que buscar dónde están los Lucky Blocks. Algunos tienen que haber. ¡Aquí hay uno! ¡Mira! ¡Aquí arriba yo hay! ¡Aquí arriba tengo! Ya está, he roto el portal para que no vengan más bichos. Tienes, solo te quedan esos Lucky Blocks, creo, ¿eh? Bueno, me quedaron los cuantos. ¡Ah, no! Por aquí también, mira. ¡Ah, vale! ¡Pero rompe, rompe, rompe! ¡Me has dejado abrirme tú los Lucky Blocks, tonto! ¡Adiós, adiós! Yo te quería romper al re... ¡Ah! Uy, te quería romper al reyedor, solo que como este pico está tan cheto... ¡Uy! ¡Ovejas! Se mueren, se mueren. Bueno, tú ahí tienes tus Lucky Blocks. Yo me voy a los míos. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Pero no te veo, rompenme la pared para poder verte. Mira, aquí te quito el muro para que me puedas ver como me cheto. Ahí está, voy a... Es que me da igual que me spies, porque como estoy tan cheto, no vas a poder hacer nada contra mí. Si es que estaba clarísimo cuando has dicho Lucky Blocks ya, Cenis vs. Rius, estaba claro que los míos iban a estar más chetos. Uy, sí, Cenis, vale, lo que tú digas. Voy a comer un poco de sangre. Mira, ¿ves? Otra espada más. Si es que mira cuántas espadas verdes tengo de estas. Madre mía, pero si tienes un montón. Vamos a abrir Lucky Blocks, venga, yo abro otro más. ¡Eh! ¡Ah! Toma, tengo un regalo. ¿Qué tienes? Toma, para ti. Eso ahí. ¿Eso qué es? Una espacheta que me ha tocado, que me sobra. ¡No! ¡Que esta es la que no se puede abrir! ¿Cómo que no? ¿Qué, se puede? Así, a ver. ¡No se puede! ¡No! Rius, estamos bugeados, estamos escondenados. Ah, vale, ya está. No, 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 voy a meterla en el inventario. Es más, la voy a lanzar para abajo, no quiero tener esta espada. Vale, así y la tiro para abajo. Adiós, espada. Muy bien hecho, Rius. ¡No! ¡Que ahora la vuelvo a agarrar, tonto! ¿Qué es esto? Venga, última chetadilla. Que caen, que caen yunques. ¡Pero Rius! ¡Que han caído yunques del cielo! Me ha tocado una mazana. ¡Pero haberte apartado! Si los estabas viendo caer. A ver, ¿qué más hay? Una manzana chitada, chaval. ¡Oh! ¿Cómo me estoy chitando, papu? Ahora sí que me estoy chitando. Me estoy chitando, pero hay cosas que no te puedo decir qué son, ¿eh? ¡Que si no! ¡Se me ha encendido todo! ¡Se me ha encendido todo! ¡Ayuda! ¡Se te ha encendido todo! ¡Toma! ¡Toma, te has quedado sin isla! ¡Esa isla ya no sirve para nada! Tienes que irte a la mía, Rius. Esto es una señal. Si ya no valía para nada. Mi isla a la menos. ¡Eh! Ha salido una escalera infinita para arriba. ¿Qué? ¿Subimos? Voy a subir. Hombre, yo voy a subir. A ver, a ver, a ver. Ahí estamos. It's time to climb. Hay que escalar. Vamos para arriba. A ver quién llega primero. Pues yo. ¡Es un juego podrido! ¡No! ¡Azenix! ¡No, que me matas! ¡Azenix! Eres tonto. Es que has dicho... Has dicho que obviamente tú, pues mira. Mira a ver quién es. Ojalá te pudiera matar con la espada asesina esa. Tío, de verdad. ¡Que no me rompan las escaleras! ¡No! ¡Tío! Eres tonto. Eres tonto. Casi no puedo ver lo que hay arriba. ¡Azenix! ¡Que no puedo subir! ¡Azenix! ¿Puedes romperme el bloque, por favor? No, yo ya estoy llegando. Yo me quedo con lo que hay arriba. ¿Y qué hay arriba? No lo sé. ¿Qué haces? Me piro. Te quito el bloque. Sube, sube tú. Sube tú. Vale, pues subo yo. ¡Quítame el bloque! Yo subo. Te quito el bloque y sube, sube, sube tú. Verás tú como no haya nada. Como no haya nada me enfado contigo, ¿eh? Pero si no has llegado a subir del todo. Si no, no estoy llegando yo. Sí, he llegado. ¿Y qué hay? ¿Qué verás? Algo muy terrorífico. ¿Algo muy terrorífico? Yo por si acaso no voy por si aparece. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Hostia, chabón! ¡El mismísimo GeraBrain! Vamos a terminar de abrir unos cuantos y ya peleamos. ¿Y a Zenith te parece bien? Me parece correcto. Vale, yo ya estoy a Zenith. ¿Qué te parece si peleamos ya? Pues yo ya estoy listo, Ryus. Yo diría que los últimos dos Lucky Blocks deberían ser yo abro uno tuyo y tú abres uno mío. ¿Te parece? Venga, vale, va. Me parece bien. Vale, yo voy a abrir uno tuyo. A ver, ¿dónde está? Aquí hay uno. A ver, ¿qué te toca? Ábrelo. A ver. A ver, ¿qué me sale? Y... ¡No! ¡Se me ha caído para abajo! Bueno, da igual. Da igual si era el hacha de sangre. Era el hacha de sangre. La tengo, la tengo, la tengo. ¡Pues vamos a pelear! ¡Yo lanzo un underperd! ¡Hasta luego! Vale, Zenith. Pues cada uno una esquina. Venga. A ver, ¿qué espada es más cheta? ¿Esta o esta? ¡Uuuh! Esta. A ver, pues me pongo mi armadura. Prepárate, Ryus. Yo también me voy a... ¡Eh! ¡No te pongas esa! ¡Que me muero del tirón! Ah, o sea, no puedo usar mi armadura. ¿No? ¿Ahora? Bueno, vale, pues venga, voy a por ti. Voy a por ti. Voy a por ti. ¡Co-e-e-e-e-e! ¡Me recicpamos! Mira, me suele defendiéndome. A tres muertes, ¿eh? A tres muertes. ¡Toma! ¿Qué? ¡Toma! A tres muertes. Una primera. Venga, ya te he matado una vez. Pues voy yo ahora y te mato otra. ¡Eh! Pues ahora voy yo y te mato otra. ¡No! ¡No! ¡Tiene más distancia tú! A ver cómo vas a jugar tú. ¡Ah! ¡A tu casa! ¡Ah! ¡Ah! La última, la última tiene que ser un combate justo. Vamos, cago en una esquina. Venga, cago en una esquina. Me como la manzana. La manzana esta. No puedo. Me como esta manzana de oro. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vale, 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 vale. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamooos! ¡Uso la espada macheta! ¡Hemos muerto los dos de la vez! ¡Ha sido un empate a Zenit! ¡Noooo! ¡Para qué uso esa espada soy tonto! ¡Suscríbete al canal!